Después de la pequeña pausita continuamos Volver al juego Voy a dejar una zona tranquila Así que Avancemos porque no creo que la Tranquilidad vaya a durar mucho Voy a morir sepultado Que chingados Que chingados pujaste Blake Ah La pila No verdad Si Ahí hay luz No se si Me lleva a Mi semillero Déjalo en paz Si es mujer entonces Bueno ¿Se puede mover o no? ¿Se puede mover o no? No te lo hagas No te tengo que mover Si una gana ¿Nos haces? ¿Ale? ¡Ale! 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 Ok. Creo que ya no quiero nada Vaya, algo de suerte Me muevo perecer Ya, 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 tranquilo Pasa todo, ¿no? Ahí están Pero me está persiguiendo la... ¿Puedo subir? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué? Corre, corre, corre ¿Quién es la... Sí, la mera mera Perdón, no lo había visto Con razón Dije, ¿qué pasó? Ese... Sí, me troleo esto Ok, ese fue... El fail, empezando con fails como siempre Es que había... Es que había... Me quería rezar porque... Según yo vi algo Pero no... Es que había pasado un altar o algo parecido Pero no... Andarme rezando... Haciendo mis pendejadas Bueno, avancemos Pues no sé si allá... Este va a ser el último capítulo Porque... Ya estamos con la mera mera Aunque todavía nos falta también el... El... El otro oculto Salvo que rascate a Lynn No, es que no puedo traer a Lynn No creo que el juego vaya a ser de los personajes Pues esto, danger Lina insegura No pase... Ah, pues... Como podrás ver, ya estoy aquí Pero ¿ya qué le hago? Bueno... Muy li... Literal, lo de Lynn insegura ¿Por dónde me...? ¿Aquí? Ah, sí O sea, no me molesta el anexo de que las minas... Viene... La fruta de tu hermosa... Tu hijo... Tu padre... El Cristo que merecemos... Cuidado... Lo malo es que si me regreso... Y la mona también se puede meter por ahí... A vali madre... Ah, les decía que... No me molesta el anexo de la mina que se esté cayendo pedazos... Si no... Pero... Pues le va a quitar algo de terror... Porque eso ya es... Eso no es para asustarte... Eso ya es... Es para entrar en supervivencia pura... No cae aquí... ¿Por qué no es? No... ¿Ha prendido el audio? Si... ¿Es agua? Si... Pues la mona traía una antorcha... Así que... En teoría debería poder verla... Entonces una de atrás... Si... 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 Se tomaron muy... En serio... Que es una mina muy insegura... Bueno... Vamos para allá... ¿Qué? 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 ¿Lo haces? Que. Ok, creo que va a escuchar eso Tengo que buscar la... Ok, lo mejor es que hay para esconderme más o menos No corre este hueón en el agua Bueno, tal vez puede ser una pinche pelea de inválidos Por lo despacito Es este hueón Creo que también hay... No, si ya la he visto, ¿no? Por aquí entré Creo, a ver, entré luego... Sí, se veía a la derecha No sé qué tan cerca me puede electrocutar, pero hay que buscar la caja de fusibles Por aquí viene Ya lo vi Ok, está tranquilo este asunto Ah, ahí vi, ahí vi Bueno, supongo que era por aquí ¿Me puedo levantar? No ¿Me puedo sumar? Tomate, cabrón Ah, pues también me puedo... Si me llego a tapar estas puñetas, me lo puedo agachar, tal cual Ya no hay luz Ok No se ve reflejo de nada Chinga ¿Puedo estar con las chispas? Ah ¿Puedo pasar por acá? Ah... Pague uno, ¿no? ¿Puedo pasar por otro lado? Ah, creo que no Ah, que pinche combo No, son dos cajas de fusiles Maldita sea, ok Basta la cámara Ok, ya ubicamos una Y si no, a la otra también puedo seguir los cables Bueno, avanza un poquito más rápido Pero no es gran cosa A ver, a ver, a ver Aquí salen unos cables A ver, ¿ponde van? Ah, sí, hay con madre, aquí nomás Ah, acá hay más Si Si, una va para acá y la otra va para la otra lámpara, creo Es muy bien Vete, vete, vete Apagamos un segundo Aquí va otro juego de cableza para allá Aquí estás Bueno Lo bueno es que cablearon bien Pues no te permés este cabrón ¿No? Oh Dios No, que es lo Ay, pero que por aquí no es Ok, ya se ves Espero que no sea en mi espalda Casi, casi que sí Que debe ser mi espalda Estaba a la izquierda No, ya para Paso por aquí A ver, a ver Córrele Ok, ok Oh, qué chingas Brincar Cúbete Está la cámara Aquí ya no me puede perseguir, creo Claro Va a encontrar la manera de llegar por algún otro pinche lado Ella sí conoce la mina, yo no Esto es un ascensor A lo mejor va a ser nuestro punto de escapatoria Sí, perdonen la seriedad Estoy concentrado Aunque ya Si es la última y nomás la estamos que estar esquivando Pues no es como que la gran cosa Por el momento Creo que era Tendría que haber cambiado eso ¡Mendejo! Ok, por aquí Te puedes llevar el casco Sin el burro Bueno Hay que sacarlo primero Y luego meterlo Tampoco es el burro A ver Donde estaba la palanca Interactuar Había sido mucha belleza que lo hiciera A la primera y solito Hay que agarrar vuelo solo, ¿no? Ah, me desocupo es más Si es por allá O sea, yo voy a estar como imbécil y no es ahí Vale, hasta atrás Seguro el vuelo Sí, porque cuando la empecé a empujar Se fue muy rápido ¡Qué madre! Pensé que se iba a volver a tapar Dije, ¿eh? No entendi Me recuerda a una zona No, es que ya todo se parece Pero no, a ver Si puedo A ver, no puedo subir para ningún lado Ok, no, por acá no es Ah, aquí escaleras Bueno, y sangre Nada más No sé si es por ahí Más que para acá Ok Ok, tapaba Aguas, aguas, aguas Porque así me llevó la chingada ahorita No, y lo raro es que ya no se escuchó gritos de Lynn ni nada Ok Estoy bajo el agua No veo O sea, ¿cómo te caes si no te das cuenta que ya no hay escalones? ¿Quién en sus santos juicios seguiría moviendo las patas si no siente el escalón? Dios no te ama No como yo Pendeja, me asustaste Cargas, estoy por aquí Corre Y ahí viene Corre Y ahí viene todavía Hay un envolvente Derecho Uy, ¿por qué no corre? No corre Parece que va un poquito incoquilidad y por eso no corre No sé si es para acá, pero tú dale Corre No, no hagas eso Vertebra Voy a brincar Ya me llevó la chingada Déjame pasar Déjame pasar No, que tampoco era No Algo no vi chingada A lo mejor si era por ahí, pero no No brincó el personaje ni nada A lo mejor Falta otro recoveco A ver Ah, necesitas que aquí va a ser la correteada Dios no te ama No como yo A ver Dejale un poquito de ventaja nada más Aquí como que vayan así medio agachadillo por eso tampoco corre No, es que el otro viene con muchas pichos huevos Yo no me voy a correr No te le di a la derecha, no sé si a la izquierda No voy a correr Oye, qué pedo, me atoran Va de nuevo Para que chingadito no podía pasar Les digo que se traba medio raro Ya brinda ¡Ahhh! ¿Para donde señor? ¡Donde veas luz! No, pasa que no vi nadie ¿Esa no es ella tampoco? No Se oye algo pero no veo ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! Creo que esta luz no tiene nada que ver ¿Ah sí? Ah sí No, quién sabe, se escucha a alguien ahí pero no voy a quedarme a averiguarlo aquí Lo bueno es que dejaron un caminito de antorchas Tres escaleras Bueno, el otro file no debí haber contado porque Ustedes vieron que quise avanzar, brincar y no siguió la tablita Y aparte tengo todos los gameplays quejándome de que este pinche monito se traba ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Ah, es la lampada, es la... La fogata ¡Avance, vance, vance! Algo se vio Algo sabía pero no sé si era detrás de mí en medio que chingados o fue un reflejo muy extraño, luego lo eché con la repetición. Cambiamos a esta madre, tengo que agachar, no, me encargué, 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 me encargué. ¿Aquí para...? Por aquí. ¿Si me subía esto...? ¿A brincarse arriba de acá? ¿O qué? No quiero brincar con mucho vuelo porque no sé si se va a caer. A ver... Sí, sí. ¡La madre! Perdón, perdón. Ya me andaba ahogando chingada. No sé si esto era correcto. Hombre, caí otra vez. A ver... Ya me andaba ahogando chingada. A ver... Ah, que ya está bajito. Aquí no te duele, ¿verdad? Ah, puta. Ahí. Ah... Una pileta. Ah... Ahí se ve algo... No. Con eso no me atrevo, si eso si le puede brincar el cabrón Si, vi la escalera pero... ¿Qué más hay? A ver si por donde venía ¿Qué? Si no, creo que si Ok Entonces se fue, si, se fue Ah, ahí está lo que se vio arriba, si anda arriba alguien Si, disculpen, este... O sea, esto debí haber quedado de muy alto, que no me pasó nada, extrañamente A ver si no puedo fallar con... Con las columpiadas de aquí Ok, vamos Y lo que dije, hay que hacerlo con cuidad y vas como imbécil agarrando vuelo Y lo fuera La otra se vio como que por allá ¿Por qué no quiso brincar? ¿Puedo o no puedo? Ah, bien Iba a vivorear para el otro lado, pero... De la otra vuelta con mucho gusto Creo que si era para allá Ah, no El fueguito dice que voy bien A ver ¿Caca tapa? Si ¿Te dejas caer? ¡Tarán! ¿Por qué es tan buena onda? Vamos a hacer sacrificio, avánsale Si ¡Bien! ¡Oqué es tan fácil, Blake! ¿Que forma de hacer que ésta? Esce que se... Espérense ¡Dios! ¡Linn! ¿Quería ver bien pero... No veo ¡Linn! ¡Estoy aquí! ¡Nos vemos! ¡Oh, Dios! Me falta las piernas ¡No! ¡¡No! ¡Myg ¡Eh! ¡Quítate de encima, niña! ¡Se va a ver mal! ¡Haja! Te tiro ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Puede! ¡Tienes que decirme! ¡Puede! ¡No si te respondes! ¡No! ¡Bien! Entonces, tienes que dejarlo. Si te digo que ganaré, te dejaré. Ok... ¡Tienes que decirlo! ¡Van! ¡Eso eskläroso, Blake! ¡Hale! Ok. Voy a ponderими porcentajes. Non estas mal... A jajaja No sé, yo quería abrir la puerta ¿Dónde me llevas niña? No sé por qué tienes que ser tan preciosa ¿Lynn te pidió a preguntarme? Me lo pregunté primero Entonces... No lo sé... ¡Nerdos! Tú eres... Es forzado que me vaya en esa dirección Ella dijo que le preguntara, ¿no? Quizás... No lo sé... Solo quería saber... Eres un nerd también... Lo sé Esto es medio puerto el vado Esto lo mató el niño, qué chicas No sabemos que la gente en la iglesia puede estar muy zafada a veces Uy, ¿me llevas al oscurito? Bueno... Vamos aquí al cuarto... Al... Al salón... Se me sale el subconscientio Luego... Sí, esto es automático Yo nada más hago hacia adelante y... La mona da las vueltas La escuela está muy grande, mi hija, ¿para dónde me llevas? Espero que no sea el confesionario, por favor ¿Crees que tus padres están a casa todavía? No... Normalmente no hasta después de la cena ¿Crees que podría... ¿Venir? Sí, claro... Um... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Como... ¿Por qué quieres venir? No lo sé... Sí, desculpen... Debe venir algo en silencio porque... Estoy esperando que... ¿Qué chingas va a pasar? ¿Qué no sabes, Jessica? Oh, perdón, nosotros... ¿Qué están haciendo aquí? Perdón, Padre Laudernalte. Nos quedamos después de la escuela para... ...Journal? Nos estábamos dejando. Vamos a ir de la clase, por favor. Blake... No estás en problemas, Blake. No quieres entrar en problemas, ¿no? Solo quedas conmigo. Oh, yo... Posiblemente ustedes puedan violar a los dos. Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know... Shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. You don't have fear, bitch. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. El tema está un poco delicado, porque lo... O sea, a mí no me molesta ni nada por el estilo, pero dices, oye, mucha gente va a jugar este juego y puede que pueda sentir la referencia como una ofensa a su religión. Ahorita, qué chingados. Pero bueno, todo el mundo sabemos, todo el mundo sabemos que esas cosas pasan. Sí, perdón, es que voy a torcer, por supuesto, le hice de pausa. ¡Me regreso! Me va corriendo. Pero pues no puedo. ¡Ah, sí puedo! Ni cómo agarrar la golpe de la, pero... Eso sí, güey, chumadre, no me bofeo. ¡Stop! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok, creo que ya me vieron, vámonos Malditos cambios, ¿qué? Les digo que las pichas todas están en gachas Ni me dejaron ver bien el desmadre Ni, o sea, el sacrificio de Lynn No alcancé a ver ni bien Ya no terminaron de contarles la historia todavía Y de repente aparecen estos huevos No sé, yo le empiezo a caminar Esto no puedo interactuar Ahí ya, güey, de regreso Un segundito Listo, listo Sí, perdón, ya me faltaba agua Sí, aunque ustedes no lo creen Hoy es día con agua Me fijaron que raro Como que se me atoran las citas en algo No puedo avanzar o algo Algo sí puede decir No te detengas, cabrón No me deshacieras Sí, sí, mío ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Lynn! 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 Estás pregnaz ¿Cómo estás pregnaz? Por favor, no quiero morir aquí No quiero que nuestro bebé morir aquí No, no, no les dejo que te maten Ok, como él hace rato Tenemos que salir de aquí Sí Sí, no, es que ahora yo guío Ok Eso lo voy a dejar con el beneficio de la duda Porque no me acuerdo si cuando veníamos en el helicóptero se podía ver Pero pues esta estaba diciendo que no habían tenido nada Y ahora la reconoce como que al cine, pero... Está... está extraño No sé para dónde voy ¿La voy a vender al vacío? Por... por haberme habido sido infiel No sé para dónde No puedo correr con ella Sí, más o menos Ok Voy a meter el audio por si acaso Es que no se ve nada A ver, a ver Tengo maracán Por qué no es por aquí A ver, por eso Te agarré el camino Ok, gracias, eso me sirve ¿Qué diablos? Tenemos que encontrar la ayuda ¿A lo largo de esos lugares que podemos llegar? Sí ¡Ah! Me tocaron la bolsa No, no No, no Si, pero es para dónde Yo voy a ir a mover esa línea recta ¿Se vio algo? No, ahora es con cámara o sin cámara no se ve nada ¿Ahí está cerrado? Sí Bueno, por otro lado Lo de la revelación de Jessica estuvo mejor Bueno, el accidente Aunque pues lo que conlleva, ¿no? Estuvo tan chido Vamos a terminar el trabajo que no hicieron las otras puñetas Ahí, ahí, hay una camita Hay una cama En adviser ¿Para dónde güey? No puedo esconder juntos. Me llevo. Yo no tengo pilas. Volta equivocada. Qué mala combinación, no traes las pinches pilas. Ok. Pero no cargas. Cargas lleno ahora sí. Venga, esta fue la otra. Me duele mucho. Me duele mucho. Me duele mucho. Pensé que era más rápido la animación con esta. Siento que le di la vuelta del círculo, no? Ya me lo dirán ustedes. Sí, ahí hay una... Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. ¡Jesús Cristo, Blank! Güey, ¿por qué tanto eres mierda? ¿Qué diablos? Creo que algo está mal. Me duele mucho. 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 Ok, me estoy haciendo vuelas en este cuadrito. Sí, estoy partidando ahora. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Punto en serio, Mario. No lo sé. Ah. 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 Oh. Oh, mierda. Eh, derecha. ¿Me bloquea? ¿Puedo pasar por algo o no? No, no se puede agachar. Oh, ¿qué diablos? Creo que algo está mal. Ah, aquí es el derecha. ¡Ah! ¡Tiene mucho que傷! ¡Ah, ah! Yo necesito estar. ¿Qué diablos? Creo A la izquierda Por acá No voltees, no voltees Chetos Que le caiga un rayo No ¿Qué? Así nada más No sé ustedes, pero yo esperaba algo diferente Total que Black le ayuda a la naturaleza ¿Hay que volver a la cama o no? No creo, ¿verdad? Dicen que iba a tener un final diferente ¿Camino? Sí, ese es un camino, parece que sí No me digas ¡Sigue la luz! Pero tal vez no Está la luz allá A ver, a ver, a ver, a ver Ah, ahí se ve algo ¡Oh! ¡D**! ¡Blake! ¡Sí, ella viene pronto! Hay que buscar otra cama que no... Que no esté... Interrompida con otro personaje No sé qué chingada estoy grabando, pero... Van a estar buenas las tomas Ok, eso fue raro ¿Cómo se lleva...? Yo de hecho pensé que le iba a caer un relámpago al enemigo, pero... Creo que hubiera quedado mejor No sé qué chingada ¡D**! ¡El tormento estácen más peor! ¡No sé! Vamos al trabajo, entonces Es que estoy tratando de obligarme si... Sí, porque ya había pasado Vamos al pueblito Cuando me estuvieron correteando A ver, porque tiene que haber alguna camita Eh, no es muy conveniente Tiene que ser algo del confesionario Sería mucho si vemos todo el parto Ok Oh, Dios Oh, Dios There's nothing there Oh, Dios Oh, Dios ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 Ok, la desparto. A ver... ...Lind said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Ok. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop picking up. I got you again. No, no. I thought it would be the end. I thought, what? No, it's fine. That's the child, isn't it? My God. They've taken care of my children. But yours... I'm powerless again. I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. You've murdered paradise. You've murdered paradise. God has gone silent. God has gone silent. Since the storm. The birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men. Hmm. But I expect he'll answer them. What I was going to say about the birth. What I was going to say about the birth. They were very fast. So they didn't see so much. But that makes the death by the birth. That's a bit... A bit... A bit... But, well. I have the birth. I have the birth. I have all the enemies. No? 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 Pero si ya, si si le dieron su madre a estos weys de la iglesia, pues ya no hay nadie, no quedan cabos sueltos, creo yo Si, esto fue donde estuve cometiendo todas mis files y correteadas El pueblucho Que se va a caer aquí o que? ¿Dónde traigo el niño? Si, se me va a caer Me voy a mostrar aquí, como el... Ya no puedo brincar ¿No puedo sacar la cámara? ¡Ah, si se puede sacar la cámara! No sabe que tenía que grabar esto Suicidio colectivo Déjala yo por fuera No puedo pasar por estos Tengo que buscar un caminito Todo me lleva hacia el trono A ver, por acá No puedo... Ve como esa piedrita me está... Me bloquea A ver, tengo que... Por acá... No sé... Caralla, aventar la bomba atómica No, cámara no tengo A ver... Oye Blake A ver... A ver... Voy a buscar la izquierda He 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 he... Este camino Blake... He 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 he... ¿Por qué salimos ahorita? Sí, disculpen el silencio, estoy tratando de procesar todo lo que estoy escuchando. Ok, ese último anexo como que estuvo de más. Sí como que agregaron muchos detalles religiosos. Les digo, a mí no me molesta, pero tomando en cuenta todo el público, a lo mejor alguien se puede ofender como casi no es moda. Pero bueno, sobre el final de cómo acabó el culto y los herejes y todo eso, esperaba más. Pensé que iban a tener muertes algo diferentes. Entonces me imagino que la pelona, que parecía hombre pero era mujer, sí se la chingaron los herejes o los católicos. Déjame dejarle aquí, le bajo tantito. Quedo con un par de dudas pero igual cuando estoy viendo la reflexión las despejo. Pero en general el juego estuvo bien, el final no me termina así como que de amarrar. Pero todo el juego en sí, 90% me pareció que estuvo con madre. Había gente que había comentado que el 1 no estaba chido, digo el 2, cuando jugué el 1 que el 2 no estaba chido. Pero para mí todo lo contrario, o sea, casi casi todo el juego muy bien gráficamente con madre. Y sí tienen muchas más escenas de estrés, demasiado estrés que no experimenté en el 1. Bueno, la gente que haya visto ese gameplay, notará que así hubo más momentos incómodos. Pero bueno Raza, obviamente dejen sus comentarios a ver qué les pareció, o bueno, si siguieron o ya sabían la historia de Outlast 2, qué les pareció este final. Si los convenció, si dicen, como que le faltó o estuve más X o Y, pues ahí me lo dejé en los comentarios y ahí compartiré mis opiniones con ustedes. Pero bueno, con esto llegamos al final de la serie de Outlast 2, muchísimas gracias a todos ustedes que apoyan estos videos. Y yo me despido, les voy a decir, pues a ver qué otra cosa subo, ahí tengo varios juegos pendientes a ver con qué continuamos. Pero bueno, me despido, recuerden que los son los amigos más que les son los 7, y nos vemos en el siguiente video, que tengan un exente día. Chao, chao. Y le damos para atrás, a ver si se desbloqueó algo. A ver. No se desbloqueó ni madre. Bueno. Ja. Ahora sí, chao, chao.